El sector de la construcción puede tomar acción ahora, sumándose a Race to Zero, la campaña global apoyada por las Naciones Unidas, que nos permite hoy movilizar el liderazgo hacia y más allá de la COP26 en Glasgow. Race to Zero nos permite mostrar cuáles son aquellos negocios más innovadores y ambiciosos en materia climática que se han comprometido a reducir a la mitad sus emisiones al 2030 y alcanzar las cero emisiones netas al año 2050, como muy, muy tarde. Es nuestra responsabilidad que en el 2050, en lo muy pronto, todos nuevos proyectos existentes deben ser net-zero carbonado por su vida en todo el ciclo. Construcción compañías en la Race to Zero son las principales enablas de la sectora de Naciones Unidas. Estas son los negocios de los negocios de los proyectos más emocionados y creativos, que compartan una visión visión a la industria y las políticas de la industria en tomar acción ahora, hacia el objetivo de la París de la Comunidad. Since joining the Race to Zero, our climate action efforts have been recognised as credible and science-based. By taking this crucial step within our sector, we aim to be a catalyst for change within our industry. As our client companies also align their ambitions towards a net zero and resilient future, they are proud to partner with us for their technology-enabled and sustainable infrastructure solutions. We're really pleased to have joined the Race to Zero. By being bold and taking that first leadership step, we really look forward to sharing our actions and what we're doing in order to achieve our goals. But it is about being bold, and I suppose that's what's slightly disappointing, that construction companies are still the least represented in Race to Zero. So I encourage others to take that step, be bold, because together we can make a difference. We are in Race. Are you? You're in Race. Do you agree with the Race to Zoops? Are you looking at the Race to Zero? You're you're looking. We're at the moment. We've been pensando. We're here.